Jonathan Varela fue el mejor tico en la Maratón de Boston que se corrió esta mañana. El generaleño cumplió el recorrido con un tiempo de 2 horas 28 minutos 39 segundos, el primer costarricense que cruzó la meta y colocándose 50 en la clasificación general. El recuerdo del país y los rivales que enfrentó pasaron por su mente este lunes. Gracias a Dios las cosas están saliendo como uno planea, con buena fe y con dedicación, con esfuerzo y con metas importantes. Gracias a Dios vinieron amigos, conocidos de la zona sur del país. Muy contentos porque hoy se hizo primero, segundo y tercer lugar en la zona sur del país y los resultados han de que hablar a nivel internacional. Gracias a Dios estamos haciendo cosas importantes en Latinoamérica, como estar entre los primeros. Yo creo que el esfuerzo es importante, sea yo y los compañeros de Costa Rica. El rey del Chirripó fue con todo hasta Boston. Él sabía que podía ser un gran papel. Su entrenadora lo apoyó en los últimos metros, los más difíciles. ¡Vamos Juan, vamos! ¡Viene, viene! ¡Vamos Juan! ¡Eso Juan Ramón! ¡Vamos Mancha! ¡Vamos Mancha! ¡Vájala, vájala! ¡Juan Ramón! ¡Qué orgullo! ¡Eso Juan! ¡Segundo pico! Las piernas no daban, pero él quería cruzar la meta. 2'31'33 del crono, 67 en la general. La planta de los pies sufrió en su primera aparición en una prueba que comenzó allá por 1897. Sigo 21 porque muchas vejigas en los pies, la media desde el kilómetro 7 me venía haciendo ampollas y sufrió bastante al final. El sueño estaba cumplido por Juan Ramón, aquel hombre humilde de Holanda de Buenos Aires de Punta Arenas. Lo que un día quiso, este 17 de abril de 2017 se había cumplido. Nunca, yo veía cuando Johnny Loría corría, Jacico Gómez, tenían trofeos, medallas de maratón de varias y yo dije, algún día se puede. Y hoy se está logrando, muy contento, muy cerca de Jonathan Varela que ha sido un atleta internacional y muy contento. El kilómetro 35 se me vino, no pude mantenerle el paso por las ampollas, pero se sabe que él es muy bueno. Pensaba venirme junto con él, pero no se logró. Abraham Serrano también luchó con todo, pero una gripe lo golpeó en el momento menos idóneo. Me dio gripe el viernes y ayer estuve bastante mal, de hecho se me suenó a Fonio. Estuve bastante enfermo y hoy yo sabía que me iba a pasar factura la gripe y de hecho el 21 para acá fue una tortura completa. Adrián Mora fue otro de los competidores que viajaron desde el sur del país para cumplir un desafío mítico en el mundo del atletismo.